Para nadie es secreto que la tecnología ha avanzado muchísimo y eso también aplica en el campo terapéutico y hoy quiero traerles a una persona muy especial a quien le tengo muchísimo aprecio desde hace muchos años, alguien muy fraterno, muy cercano a mí, el ingeniero Gregorio Arenas, que además de ser un acupuntor profesional, también ha estado diseñando desde hace muchos años distintos dispositivos terapéuticos que han servido de gran ayuda para un montón de enfermedades. Entonces, quiero presentarles al ingeniero Gregorio Arenas y que sea él quien tenga unas palabras para ustedes a modo de introducirse. Gregorio. Mi querido amigo y hermano Tito Figueroa, pues la verdad es un placer, que digo un placer, un verdadero honor aquí hacer pues este directo contigo. Es como un sueño largamente acariciado, ¿no? Pues yo me acuerdo haberte conocido en línea hace pues ya 12, 13 años, un buen rato, ¿no? Y bueno, yo decía en ese momento, pues algún día podría hacer algo con este hombre, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Mira, dicen que los sueños se hacen realidad. Te agradezco mucho, Tito, a tu querido y amable auditorio, a los que nos están viendo y a los que nos verán próximamente. Y pues aquí estamos para dar lo mejor. Bueno, me haces demasiado honor inmerecido con todo esto. Pero sí, ciertamente yo te admiro mucho. Eres una persona no solamente muy versada, sino que has podido ir escudriñando incluso en esos conocimientos que oficialmente se han vedado, se han escondido, porque no es muy conveniente que salgan a la luz. Y tú has sido bastante inquieto y has estado escudriñando para sacar y florecer todos estos recursos a modo de que las personas puedan beneficiarse de algún modo. Entonces, coméntame un poco, porque yo tengo aquí en casa uno de esos maravillosos dispositivos que te adquirí, que te compré por ahí fue en diciembre, más o menos, ¿no? Y yo le llamo la cama magnética, pero en realidad tiene un nombre mucho más largo, porque es como una especie de dispositivo de campos magnéticos pulsantes. ¿Cómo es que se llama esta cama magnética? Bueno, el nombre que le hemos puesto oficial es emisor de campo electromagnético pulsante multifuncional. Ese es el nombre oficial, pero de manera corta, ¿no? Cama magnética. Yo me acuesto allí y es impresionante porque primero me pongo unas gafas así que tú les llamas los Googles. Entonces yo me pongo esas gafas y me emiten unas luces espectaculares que me llevan a un estado especial de conciencia. Además, mi cuerpo está recibiendo esos campos magnéticos pulsantes. También está recibiendo una especie de zapper donde están muriendo microorganismos patógenos. Al tiempo que estoy, son como varias terapias juntas simultáneamente, quiero decir, y todo eso, pues, seguramente tiene grandes resultados, como tú nos vas a comentar hoy, en virtud de lo que han sido, digamos, experiencias y los testimonios que en una oportunidad me estuviste compartiendo y son realmente impactantes. Sí, Tito. Realmente el equipo es multifuncional porque tiene cuatro módulos en uno. Antiguamente estos módulos todos se vendían por separado, pero surgió la idea de conjuntarlos en un equipo más completo. Por eso multifuncional, ¿no? Entonces es la colchoneta que cubre uno ochenta por sesenta de fondo y seis centímetros de alto. Realmente es liviana, digamos, en ese sentido. No se puede transportar, etcétera, ¿no? Ese equipo llegó a pesar alguna vez cuarenta kilos. Ahora pesa quince kilos. Sí, y además llega con una forma fácil de transportar. Es como portátil, ¿no? Está muy bien. Ah, sí. Entonces, para llevarlo en los aviones, por ejemplo, que te piden veinticinco kilos de tope, pues, se presta muy bien. Como sea, ¿no? Bueno, entonces, el primer módulo es la cama, digamos, los colchones, que son plegables, ya tú lo tienes ahí, ¿no? Y esa colchoneta, pues, emite campo magnético pulsante a ocho frecuencias. Ocho frecuencias que están en el rango cerebral, definitivamente. Mucha gente me ha preguntado, sobre todo los más curiosos, ¿no? Hay gente que no pregunta, ¿no? Simplemente se dedican a usarla y a sentir los efectos benéficos de este asunto. Pero mucha gente me dice, bueno, ¿por qué tienes ocho frecuencias y cómo? ¿Cómo las agarraste, no? Entonces, por ahí les recomiendo un libro que se llama PEMF, o sea, P-E-M-F, Pulsan Electromagnetic Fields, de un señor Myers, algo así. Está en Amazon, esto lo pueden conseguir. Entonces, yo ahí leía, y el señor Myers es un físico, él estudió física, ¿no? Y él dice que si hubiera, bueno, después se dedicó a la terapéutica, el hombre, y él dice que si hubiera conocido la terapéutica de los campos magnéticos pulsantes, de inicio, él se habría ahorrado más de medio millón de dólares en equipos que él compró. Y ahí da una lista, incluso, de los cuales yo conocía algunos de ellos, ¿no? Equipos de radión, equipos cuánticos, bueno, una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Pero él dice eso muy en las primeras páginas del libro. Si yo hubiera conocido la terapéutica de los campos magnéticos pulsantes, me hubiese ahorrado medio, más de medio millón de dólares, ¿no? Bueno, ya en el libro por ahí habla de unas investigaciones que hicieron en la NASA con maestros de Qigong. Esos maestros que curan con las manos, bueno, hicieron un análisis de las frecuencias que salen por sus manos, y oh sorpresa, las frecuencias estaban entre 0.5 hertz y 15 hertz. Entonces yo tomé las principales 8 de esas frecuencias, entre ellas 1.05, 1.5, 2, Schumann, que es 7.83, 10 hertz, que es el centro de alfa, es maravillosa esa frecuencia, hasta 12 hertz, todas son maravillosas. Y la verdad es que los resultados han sido espectaculares. Ya platicaremos de algunas experiencias que hemos tenido, testimonios. Y bueno, esto ha sido así, un boom enorme, ¿no? Entonces, esa es la colchoneta. Ahora bien, el segundo módulo que podemos mencionar son unos gogles, tres, ahí, interesantes con luz pulsada. Se utiliza luz verde pulsada, todo está sincronizado en el equipo, todo, todo está sincronizadito a la misma frecuencia, ¿no? Entonces, esa luz verde pulsada, la gente igual me pregunta, ¿por qué luz verde, no? Bueno, ya tenemos en el espectro visible, tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Los tres primeros, rojo, naranja y amarillo, son colores calientes, digamos, ¿no? El verde es neutro y luego el índigo, azul y violeta son colores fríos. Entonces, utilizamos el verde. Hubo un gran cromoterapeuta hindú radicado en Estados Unidos que se llamó Dinsha Gadiali y este hombre hizo maravillas con la luz y el color, maravillas, hasta que, pues, le cayeron ahí los de la FDA, le hicieron la vida de cuadros, una serie de situaciones, ¿no? Pero él decía, si no conoces qué color aplicar, aplica verde. El verde es un color universal, ¿no? Entonces, debido a eso, adoptamos el verde como color central del espectro y color universal en la sanación. Y los resultados han sido espectaculares. Entonces, la gente se pone esos gogles, se usa con los ojos cerrados. No es que vaya a dañar la vista, no. Si la gente abre los ojos, se va a lamparear un poco y el resultado ya no va a ser igual. Entonces, funciona increíblemente con los ojos cerrados, ¿no? Y es una forma muy eficaz. Y les puedo decir que solamente 15 minutos. Sí, que es una forma muy eficaz de entrar en un estado meditativo, porque yo lo he podido comprobar. Totalmente. Y qué bueno que tú ya tienes el equipo, Tito, porque ya eres un referente en esto, ¿no? Aparte de tu conocimiento, que yo respeto muchísimo, de todos los cambios, ¿no? Y bueno, ciertamente hace entrar en un estado de relax, de hipnosis. Fantástico, ¿no? Es el mismo estado que yo experimento cuando con ciertas frecuencias logro lo que se conoce como sincronización cerebral hemisférica, ¿no? Porque es un estado que yo reconozco, porque es un estado muy satisfactorio, muy agradable, en donde incluso la boca se llena de saliva, porque hay una respuesta biológica positiva que estimula el nervio vago. El nervio vago está conectado con las glándulas sublinguales. Y estás en esa posición que no te quieres ni mover, que es algo delicioso. Así es. Este aparato te ayuda a llegar ahí, pero muy rápido. Sí, yo, como dato curioso, les voy a comentar rapidísimo. Me recuerdo que fuimos aquí, yo estoy en Puebla, fuimos a Mérida a dejar un equipo. Y bueno, pues ahí había que hacer una demostración. Y yo dije, a ver, ¿quién quiere ser el que se va a acostar aquí en el equipo? Les ponemos los gogles, el zapper, todo. Y un señor, por cierto, muy letrado, un señor maya, ¿no? Dijo, yo, yo, se llama Gilmer, el señor, ¿no? Sí, Gilmer, pues acuéstate, no señor, ya medio grande. Bueno, yo di la demostración, duró como una hora, la grabaron toda, su hijo estaba grabando, la esposa del hijo, ahí atenta, porque es fisioterapeuta. Cuando se venció más o menos la hora, hora y cuarto, pues el señor no se despertaba. Entonces ya lo tuve que tocar y le digo, Gilmer, ya, ya se acabó la grabación, ¿no? Y entonces, como de malas, ya dice, bueno, pues ya, dice, la verdad ya no me quería yo regresar. Dice, yo estaba oyendo todo lo que ustedes decían, pero yo estaba en otro mundo. Claro, y ya no me quería devolver. Así, así. O sea que entró en un estado hipnótico, pero... Es un estado muy, es que es tan reconfortante. Y claro, no hay que tener miedo, no significa que uno se vaya a morir ni nada por el estilo, sino que es un estado en que no quiere salir de allí porque es una satisfacción, es algo indescriptible en realidad. Y es como si su cuerpo está en la posición perfecta, en la temperatura perfecta. Es algo muy delicioso. Fíjate. Con respecto a los resultados que tú me contaste en una oportunidad, hay unos casos que son completamente impactantes, ¿no? No sé si nos quieres ir adelantando alguno o me permites que yo mencione alguno de los que más me impactaron, pero... No, adelante, adelante, Tito. Tú eres un gran narrador, adelante. No, no, este, de los que tú me compartiste en su momento, que además me pasaste informes médicos y todo para que yo, pues, yo no iba a dudar nunca de tu palabra, ¿no? Pero bueno, tú tuviste esa iniciativa de compartírmelo. Hay uno de... Creo que es un niño, ¿no? Que tenía un problema renal bastante fuerte. Coméntanos de ese caso, por favor. Sí, ese tipo de niño... Sí, un niño de aproximadamente 12 años. Su mamá desesperada. ¿Por qué? Porque el niño, el diagnóstico médico basado en radiografías y todo, era falta del riñón izquierdo. Según el riñón izquierdo, no estaba, no existía. Tenía un solo riñón, era el derecho. Pero para suerte no tan buena del niño y de la mamá, ese riñón ya estaba empezando a fallar. La urea y la creatinina, que son los marcadores ahí químicos, andaban mal, ¿no? Estaban muy altos. Y le dijeron a... Sí, sí, totalmente, altos, ¿no? Entonces, le dijeron a la mamá, ¿sabes qué? Vamos a trasplantar a tu hijo, nada más que cumpla 13 o 14 años, según esté ese riñón, el derecho, le trasplantamos. Vete pensando en cómo conseguir un riñón. Imagínense nada más, ¿no? No. Entonces, la mamá, pues, la mamá dijo, no, yo se lo doy. Si soy compatible con él, yo le dono mi riñón. Y el niño, pues, imagínense esa locura, ¿no? Lo que sintió ese niño tan terrible. Decir, ¿cómo mi mamá me va a un riñón? Ese niño, pues, ya 12 años, ya tiene conciencia, pues, y todo eso, ¿no? Y entonces, milagrosamente, la señora, se llama Karina, conoció a un amigo mío que promueve mis equipos en una reunión donde vino un señor muy famoso de Rusia. Este es el doctor Konstantin Korkov. Y este hombre, pues, ha hecho muchas investigaciones en el mundo de la energía, en la medición del agua, en la medición del aura, bueno, bla, bla. Y vino a México. Entonces, ahí estaba mi amigo Valentín y la señora Karina, pues, se encontraron misteriosamente, ¿no? Y le dijo Valentín, señora, la veo muy preocupada, ¿qué le pasa? No, es que tengo un hijo en estas condiciones. Y ella le comentó. Dice, pues, tengo, yo creo que una solución para usted. Pero, ¿cómo? Si todos los doctores dicen que ya no hay posibilidad más que de trasplante. Y la fecha se está acercando. Vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, la señora adquirió un equipo de estos y se le dio al niño también agua de mar estructurada. O sea, hexagonal, ¿no? Ya, eso es otro tema, el agua de mar estructurada, ¿no? Igual lo vamos a hablar también. Podemos hablar, ¿verdad? Eso en un momento dado. Entonces, le dio, normalmente a los que están enfermos del riñón les prohíben tomar líquidos en suficiencia, ¿no? Les reducen los líquidos. Lo restringen. Terrible. Imagínense el cuerpo sin agua, ¿no? La vida. Sin electrolitos. Entonces, el niño... Sí, totalmente. Los electrolitos, todo el balance electroquímico y todo eso. Bueno, entonces el niño pues iba de mal en peor sin agua, imagínense, ¿no? Le dejaban tomar ahí cualquier cosa. Y llega mi amigo Valentín y le dice, tienes que darle dos litros de agua diarios. La locura. Y era agua de mar estructurada, mezclada con agua normal, ¿no? Entonces, la señora se asombró y dice, hazme caso, hazme caso. Y, bueno, con tu campo magnético y todo eso. Bueno, le vinieron haciendo estudios al niño y los médicos empezaron a ver franca mejoría, ¿no? Y le decían, no, ya ve, el tratamiento que le estamos dando está funcionando. La señora nunca les mencionó, hizo muy bien, ¿no? En lo que estaba haciendo. Hubo un tratamiento de un año aproximadamente con este niño. Para no hacerles el cuento largo. El riñón izquierdo del niño se ha desarrollado. La última noticia que yo tuve fue de hace seis meses, que ya tenía un desarrollo del 80% respecto al otro riñón. Imagínense nada más. El que no funcionaba, ahora ya estaba casi equiparado al otro. Sí, en tamaño físico, ¿no? Si imagínense eso de algo que aparentemente no existía, ahora tiene un riñón. Es decir, lo regeneró. Sí, se regeneró. ¿Y qué pasa? Que las funciones de los dos riñones están perfectas. Ya se imaginarán la alegría de la señora Karina, ¿no? No, claro. Ya. Eso iba a condicionar la vida de su niño para siempre. Y la de ella. Sí, sí, claro, 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 y la de ella. Pero cuéntame una cosa. Para tener ya los primeros resultados, digamos, favorables a nivel de exámenes, de urea, creatinina, etcétera, ¿cuánto tiempo más o menos pasó el dos meses y ya había resultados favorables? Ya había resultados favorables en la urea y la creatinina. Claro, y esos son los factores indicadores. Sí, los médicos estaban asombrados. Decían, este caso nunca se ha dado, no es posible. Claro, claro. Y una pregunta. Más o menos, ¿qué periodicidad tenía el niño? O sea, ¿cada cuánto tiempo hacía? En el equipo. Mínimo tres veces por semana, dos horas diarias en el equipo. Ok. Mínimo. Ya de ahí. Que podría haber sido, por ejemplo, una hora diaria en vez de dos horas cada tres días, ¿no? Totalmente, totalmente. Puede ser una hora diaria, ok. Totalmente, así es. ¿No hay un exceso que pueda pecar por exceso? O sea, que es demasiado, no. ¿O sí? No, cuando el cuerpo requiere el campo magnético, lo absorbe cien por ciento, ¿no? Yo siempre les he dicho, si un atleta de alto rendimiento se da tratamiento en el campo magnético, no va a sentir nada, excepto que se embara menos y nada más, ¿no? Pero como está al cien en sus mitocondrias, pero una persona que lo requiere lo va a sentir de inmediato. De inmediato, Tito, y eso se ve en la mejoría de la calidad del sueño. Es más, las personas normalmente se duermen ahí en el equipo. Se duermen. Es tanta la relajación que se duermen. Y ya de por ahí, ya apenas entregamos un equipo por aquí en una población y el señor este se acostó y pasó como media hora. Ya no le dimos más porque teníamos que avanzar, ¿no? La demostración. Pero el hombre estaba roncando y cuando se levantó dice, no lo puedo creer. Dice, no, dice, yo soy difícil para dormir y menos de día. Claro. Entonces, así de simple, ¿no? La relajación es total, es muy completa, es muy reparadora. Y entonces, pues, el beneficio es inmediato. Tú sabes que el sueño es la madre de la vitalidad, ¿no? Antes de que nos cuentes otro caso impactante, ¿cómo funciona? ¿De qué manera ese campo electromagnético pulsante favorece, no sé, las células, las mitocondrias, lo que sea que haga en el cuerpo y por lo cual se obtienen estos resultados? ¿Cuál es la base? Una gran pregunta, una gran pregunta, la verdad. Bueno, el principio y el secreto del campo magnético pulsante es el siguiente. Nosotros tenemos una individualidad celular, digamos, ¿no? Cada una de nuestras células es como un huevo de gallina que tiene una membrana. Cuando ustedes le quitan la cascarita, pues tiene una membranita ahí. Igual nuestras células tienen una membrana, se llama membrana celular. Muchos de ustedes seguramente ya lo saben y lo manejan. Por la membrana, la célula come y la célula excreta. Si la membrana está sucia o está maleada, por decirlo así, entonces no va a comer bien ni va a excretar bien. Y es cuando vienen las famosas patologías, llámesele como se le llame, desde insomnio, depresión. También las membranas tienen una, bueno, la célula como tal tiene una carga, ¿no? Efectivamente. Voltaje y ese voltaje puede variar y si varía podría enfermar. Así es, así es. Normalmente en la membrana tenemos un pequeño voltaje, como ciertamente lo acabas de decir, Tito, que varía entre 70 y 90 milivolts por ahí, dependiendo, ¿verdad? Si se tiene 80, 85, pues fantástico, ¿no? Eso se ve en los atletas de alto rendimiento, en los monjes por allá, ¿no? Que están a todo dar con su energía. Una persona estresada, pues a lo mejor anda por 65 milivolts, ya tiene estrés, ya tiene patología, ¿no? Y de ahí para abajo. Entonces decimos que la célula se despolarizó. ¿Por qué se puede despolarizar una célula? O sea, por estrés, y el estrés lo abarca todo, ¿no? Puede ser estrés económico, estrés medicamentoso, o sea, por exceso de medicamentos de la farmacia. Puede ser por tomar drogas recreativas, llámesele marihuana, LSD, lo que sea, ¿no? Por golpes, se fue a practicar fútbol, le dieron una patada y se le puso morado. A lo mejor se le rompieron el tejido, ahí se despolarizó la célula. Estrés oxidativo. Sí, estrés oxidativo, exacto. Pero uno de los principales estreses que bajan el voltaje de la membrana, que despolarizan, son las emociones. El doctor Hammer llama conflictos biológicos, ¿no? Sí. Odio, resentimiento, angustia, miedo, depresión, celos, avaricia, codicia, frustración, deseo de venganza, prepotencia y lo que ustedes quieran ponerle, ¿no? Entonces, todas esas emociones y muchas otras que puede haber, hay pérdidas afectivas, pérdidas monetarias importantes, un sinfín de cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo eso baja el voltaje de la membrana celular, dice, se despolarizó. Puede pasar, por ejemplo, que una persona tenga ciertas células con sus 70, 80 milivoltios, 90 incluso, pero otro grupo de células perteneciente al tejido de cierto órgano, de pronto tenerlo en 40, 45, y ese órgano evidentemente muestra signos y síntomas de alguna patología, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que el campo magnético de esa célula, o de ese grupo de células, se bajó. Dice la filosofía, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, según Paracelso, ¿no? Entonces, así como nuestro planeta Tierra tiene un campo magnético, es un gran imán, nuestras células también tienen su propio campo magnético, ¿no? Entonces, se baja el voltaje celular, se bajó el campo magnético y empiezan los problemas. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Diabetes, artritis, cáncer, osteoporosis, migrañas, lo que sea. Insomnio, insomnio, tristeza, lo que sea, lo que sea, ¿no? Fátiga crónica, que ahora eso... Fibromialgia. Fibromialgia. Bueno, ¿qué hace el campo magnético pulsante? Las investigaciones muestran, y eso lo pueden encontrar en internet, hay una serie de informes impresionantes. No se la van a terminar, como luego se dice. Entonces, ¿qué hace el campo magnético pulsante? Puede devolver el voltaje a la membrana celular, la puede repolarizar. Y si nosotros podemos repolarizar la membrana, entonces la salud regresa. Claro. Entonces, se pueden recuperar de cuando... Es como si las células fueran los ladrillos del cuerpo, por decirlo metafóricamente, pues si hay unos ladrillos que están deteriorados, que están dañados y se pueden regenerar, se pueden reemplazar por nuevos ladrillos, que sería el caso. Me imagino que esto optimiza ese proceso regenerativo, lo estimula, pues evidentemente que se va a sanar esa parte, se va a reacomodar, por decirlo así, ¿no? Es fantástico al principio. Sí, totalmente. Entonces, a grosso modo, el campo magnético pulsante, ¿qué hace? A grosso modo, oxigena. Imagínense nada más, oxigena. ¿Por qué oxigena? Por la misma repolarización. Así es, totalmente. Porque repolariza también las células sanguíneas, claro, ¿no? Todo. Hueso, sangre, músculo, cabello, lo que sea. Es decir, el pH también se equilibra, ¿no? Se mejora el pH. Totalmente. Así es, totalmente. Se va regularizando. Entonces, podemos decir que el campo magnético es un adaptógeno de las funciones. Por ejemplo, si la insulina está alta, la va a normalizar. Si está baja, la va a normalizar. Si la presión arterial está alta, la va a normalizar. Si está baja, la va a normalizar. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que, al incidir las líneas de campo magnético sobre la célula, sabemos que la va desinflamando. Todos tenemos inflamaciones internas. El problema es que no nos damos cuenta hasta que ya se presentan a nivel externo y uno dice, no, pero ¿cómo pasó esto? Bueno, seguramente el cuerpo dio algunas señales, un dolorcito por ahí, una molestia, no sé. Pero hay inflamaciones internas, siempre las hay, ¿no? El campo magnético las puede quitar, desinflama. Entonces, oxigena, desinflama, aumenta la cantidad de ATP. Ya sabemos que el ATP es la energía pura que producen nuestras células a nivel de la mitocondria. Entonces, estimula la mitocondria para producir mayor ATP. Y, finalmente, puede regenerar huesos y cartílamos. Imagínense. Si esto lo hubiera conocido, el queridísimo Fran Suárez, si lo hubiera conocido, estoy segurísimo que lo hubiera promovido, porque él, precisamente, basaba toda su enseñanza en cómo optimizar ese proceso de producción de unidades de adenosín trifosfato, que es las unidades o el sustrato energético y vital del cuerpo, porque él decía, después que tú arregles esto, arreglas tu metabolismo, lo arreglas todo, porque vas a reparar la energía, el suministro de energía del cuerpo. Y, como dice por allí un hombre también muy querido, que es Andrés Kalker, él dice, la enfermedad es falta de energía, porque el cuerpo tiene el potencial autocurativo, pero muchas veces no tiene la energía necesaria para ponerlo en marcha. Y cuando le suministramos esa energía, el cuerpo es sabio. Yo siempre he dicho, si el cuerpo pudo hacerse a sí mismo, o sea, hizo un hígado célula a célula, tejido a tejido, hizo unos riñones célula a célula, tejido a tejido, y así con cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo, pues también lo puede reparar. Pero eso sí, si tiene su energía comprometida para las funciones vitales, para, en una orden de prioridades, probablemente no puede hacerlo, pero si le damos energía suficiente que él pueda utilizarla, administrarla correctamente, el cuerpo se va a reparar, porque el cuerpo sabe hacerlo. Totalmente, tú tienes toda la razón, Tito. Al cuerpo hay que darle el estímulo adecuado, y él sabe qué hacer. Lo va a aprovechar, va a asimilar mejor los alimentos, se va a corregir el metabolismo. Hablando de metabolismo, ahora que lo mencionas, pues mucha gente ha mejorado sus cuadros de diabetes totalmente. Incluso había una señora por ahí con diabetes y problemas ya renales, porque la diabetes causa problemas renales. La gente no muere de la diabetes, muere de las complicaciones. De las distintas complicaciones. Uf, de todo. Entonces, la señora está, pues, totalmente bien. Su hijo, que fue el que le obsequió el equipo, pues el hijo está feliz, ¿no? O sea, muy agradecido con todo esto que le ha pasado a su mamá en la mejoría. Y prácticamente desapareció la diabetes, los niveles de glucosa se corrigieron. Claro, sus marcadores están bien. Pero ya sabemos, yo siempre le digo a la gente, no por el hecho de que llevaste tu carro al mantenimiento de los 12.000 kilómetros, pues ya no se te va a volver a ensuciar. Lo usas y, pues, otra vez, si la persona reincide en los problemas, sobre todo en la comida desordenada, ¿no? Ya se nos da muchos carbohidratos, todo eso, pues va, puede caer otra vez, ¿no? Por supuesto. Y esto es otra cosa. Es un tema de congruencia. Así es, así es, exactamente. ¿Me habías hablado de un caso de próstata también? Sí, tuvimos ese caso ya, pues, hace algunos años, con un señor. Señor. Ahí de 86 años. Tenía, no voy a decir nombres, el señor ese tenía 86 años, había perdido muchísimo peso, era un hombre alto, estaba ya medio jorobado, ¿no? Orinaba por una sonda. Estaba desahuciado. Claro. Y le habían dicho, vete a despedir de tu familia porque ya se acabó, ya se acabó. Te quedan tres meses de vida, imagínense nada más. Qué fuerte, ¿no? Bueno, entonces el hombre, le obsequiaron un equipo, una mano caritativa, le obsequió un equipo, se lo llevamos a México, le dijimos, lo va a usar así. Sí, por cierto que era un equipo de modelo atrasado, muy atrasado. Ahorita ya es el Ferrari, ¿no? Ahorita ya es el Ferrari. Pero al principio, por lo menos, a nivel de magnetoterapia pulsante, era el mismo. Era el mismo, claro, a nivel funcional, digamos, de sus funciones como campo magnético, ¿no? Y eran las frecuencias de ahora, las mismas ocho frecuencias. Las mismas ocho, sí. Ok. La presentación era, pues, todavía muy rústica. Esto pasó hace unos 12 años, ¿no? Entonces hemos venido mejorando la presentación, el software de la máquina, o sea, todos los componentes de última generación a nivel electrónico, ¿no? Bueno, entonces, lo único que se le mandó diferente del campo fue una cucharada de bicarbonato de sodio disuelta en un litro de agua diariamente. ¿Para qué? Para alcalizar. Porque esos problemas se dan en medio ácido. Entonces había que alcalizar con urgencia su pH, ¿no? De ahí fue, bueno, en la página número 20 del manual viene la alimentación repolarizante. Seguramente ya la leíste. Sí, donde bajas un poco el sodio e incrementas el potasio, ¿no? Así es, así es. Se baja un poquito el sodio porque no hay que quitarlo. Y hay que poner sal de mar en lugar de sal de mar. Claro, claro. En todo caso, ahí tienes el sodio, pero correctamente compensado con los otros minerales orgánicos de la tabla periódica. Totalmente. La idea es la sinergia. La sinergia en los minerales. Sí, totalmente. Eso fue lo único diferente. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al mes y medio me habló la persona que le había obsequiado el equipo y me dijo, ya se armó. Les voy a decir como me dijo, ¿eh? Me dijo, ya se armó el desmadre allá en México con esta persona, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Yo pensé, fue otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó? Dice que, ah, bueno, el antígeno prostático de este señor estaba en 248. ¿Qué es el antígeno prostático? Eso es una locura. Eso es muchísimo. Sí, el antígeno prostático es, digamos, la probabilidad de que haya cáncer ahí, ¿no? Debe estar entre 0 y 1, 0 y 2. Ya si llega a 3 hay que irle pensando, ¿no? Entonces tenía 248, imagínense. Y se supone que el cáncer se le había ido ya al hígado, al vaso y al riñón. Pero bueno. Me dice, el antígeno de fulanito está en 8. O sea, bajó 240 puntos. Qué locura. 10 y medio. Qué locura, qué locura. Yo le dije, es un milagro que siga dándose. Usted dice, sí, está, pero atento a las terapias y a la comida y a todo eso, ¿no? Bueno, en mes y medio más, o sea, tres meses en total, el antígeno de este señor estaba en uno. Había recuperado como 12 kilos de peso. Ya le habían quitado la sonda. Terminó viviendo allá en Cancún. Previa visita que hizo de todos sus familiares a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y bueno, fue un caso que este señor murió ya de viejo, pues, ¿no? Ya de noventa y pico de años. Como a los seis años de este evento, él falleció de cualquier cosa menos de la próstata. Claro, habrá sido ya un fallo respiratorio, cardíaco o algo, pues. Sí, ya un cuerpo ya de noventa y pico, como que. Bueno, algún día hay que morir igual, porque de todas maneras, yo presumo que es una información que ya tenemos implícita en nuestro ADN. Digo yo, ¿no? Cuando toca, toca. Pero tuvo calidad de vida en los últimos años, corrigió un problema por el cual lo habían prácticamente desahuciado. ¿Y qué otro caso nos podrías narrar, de pronto, de otra enfermedad o algo así? Bueno, me recuerdo el caso de Scarlett, ¿no? Scarlett, yo conocí a Scarlett hace unos ocho años. Una chica de aquí, de Fresnillo, Zacatecas, me hablaron de urgencia. Una persona que provee mis equipos me habla y me dice, oye, urge que traigas un equipo aquí a Fresnillo, te van a pagar viáticos, todo. Pues ahí voy, ¿no?, con el equipo. Encontré a una chica, ella tenía 26 años en ese tiempo, totalmente entablillada, en una cama de hospital que le habían comprado a sus papás, la tenían en su casa. Y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, pues es que iban en su coche, ella y su esposo. Volcó el auto, se botó el parabrisas, ella no llevaba la correa, salió por el hueco del parabrisas. Y, bueno, al señor solo unos raspones y todo, él llevaba la correa puesta. Y, bueno, se va a oír muy feo esto. Pero tuvieron que recoger a Scarlett con pala. Literal. Así como suena. Tuvo fracturas de lo que se puedan imaginar. Tenemos incluso la hoja que le hicieron con los estudios radiográficos y todo, donde dice todas las fracturas. Es de húmero, de fémur, de el maleolo, de pie. Bueno, es feo contar esto, ¿no? Pero, bueno, les dije, miren, usen así el equipo. No tiene mayor ciencia más que encenderlo. Ahora que tú ya tienes el tuyo, ¿no? Encenderlo, ponerle ahí lo demás y listo. Y, pues, todos felices, ¿no? Yo me regresé a los 15 días. Ah, bueno, el ortopedista le había dicho a Scarlett. El médico ortopedista le dijo, necesitamos de seis a siete meses en reposo. Y quién sabe cómo vais a quedar. No te garantizamos nada. Imagínate. Claro. Bueno, a los 15 días, esta persona que me convocó para que llevara el equipo, me dice, ahí te mando un videíto de regalo. Y veo el video. Y resulta que era Scarlett caminando en la sala de su casa. Caminando a los 15 días. Qué increíble. O sea, una consolidación de las fracturas impresionantemente rápido, ¿no? Claro, porque estimula, como decía, el proceso regenerativo y eso también ocurre en el tejido óseo. Claro, claro, definitivo, ¿no? Entonces, ah, y otra cosa. Otra cosa. Ahí les va, ¿no? Cuando un hueso sufre una fractura y suelda por medio del campo magnético pulsante, el callo de fractura que se forma es irrompible. Jamás se va a burlar de ahí, ¿no? Jamás. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ahí me enteré que también los campos, como paréntesis, ¿no? Los campos magnéticos pulsantes los están usando en Rusia para hacer crecer a la gente. Les fracturan la tibia y el peroné, los huesos de la pantorrilla y los dejan cerquita. Los dejan cerca para que se... ¡Guau, qué locura! Y van estirando y van estirando y se va rellenando y se va rellenando. Hasta 20 centímetros los han hecho crecer con esta tibia. No, no, no. Pero imagínense. No, no, no. Mejor así me quedo. No, yo igual, yo igual. No, no, no. Entonces, bueno, resulta que Scarlett, a los tres meses, yo le hablé a la mamá de Scarlett. Le digo, oye, señora, ¿cómo sigue Scarlett? Scarlett está perfecto y ya se fue a la disco. ¡Guau, qué maravilla! Para efectos convencionales, ya a los siete meses era que más o menos iba a tener todos sus huesos soldados, pero quién sabe cómo iba a quedar. O sea, era una incertidumbre total y evidentemente un proceso regenerativo mucho más lento. Esto está bien porque, aunque últimamente en los testimonios que estoy recibiendo de mi curso, que tú lo conoces, además estás dentro del curso, he estado recibiendo muchos de artritis y artrosis. Últimamente está como de moda dentro del curso, ¿no? En cuanto a testimonios. Pero esto es una ayuda, un acelerador. Por ejemplo, en el caso de artrosis, que no es hueso, como tal, ¿también podría ayudar? Totalmente, totalmente, Tito. Había por ahí personas que tenían las manos en lo que se llama garra de gato. O sea, así. No se puede abrir ni se puede cerrar. Y en poquito tiempo, digamos dos meses, están abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Y luego los huesos, que se habían enchuecado por efecto del problema, se enderezan, se recuperan muy bien. Por ejemplo, rodillas, que ya el cartílago sugió un desgaste y todo eso, se regenera. El espacio interarticular se regenera. Caderas, caderas que están con una destrucción tremenda, se regeneran. Claro, yo siempre les digo, no le dejen todo el campo magnético pulsante. Coman bien, adhiéranse al programa nutricional que viene ahí. Claro, claro, claro. Y bajarle, ya sabes, a los carbohidratos, sobre todo refinados. Y a los alimentos industrializados, la comida basura. Eso hay que eliminarlo, eso hay que eliminarlo. Y tomar silicio, magnesio y boro. Porque el silicio, el magnesio y el boro forman parte de la matriz ósea, ¿verdad? Entonces, el silicio, pues, se puede conseguir en forma de sales de Schussler, por ejemplo. Sí, claro. En farmacias homeopáticas. Tomarse una tabletita tres veces al día, más que suficiente. El magnesio, tomarse un gramo o dos al día. Cualquier magnesio sirve, tironato, lactato, gluponato, el que sea. Y esto también me llama la atención, el boro muy importante. Me llama la atención porque los facultativos, los médicos, siempre que una persona tiene osteoporosis o cualquier tipo de deficiencia en sus huesos, mandan o prescriben calcio, 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 calcio. Y realmente el hueso no está conformado solo por calcio, sino por decenas de minerales que además deben estar en sinergia. Y el magnesio, por ejemplo, es capaz de ayudar a la solidificación del calcio, digamos, hay un proceso simbiótico dentro de los minerales a nivel de hueso. Lo que tú nos estás diciendo es un nivel mucho más lógico. O sea, por lo menos esos tres ayudan mucho al restablecimiento de la salud ósea. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando empezamos a dar al cuerpo el campo magnético, el silicio, el magnesio y el boro, el calcio, aquí no tiene nada que hacer. O sea, el cuerpo va a asimilar de los alimentos el calcio que él requiera. Que necesita, claro. Y el magnesio lo ayuda para ello. Sí, sí, sí. Aquí hay un problema también con el calcio, porque el calcio que no se asimile se va a ir a los vasos sanguíneos. Y a las arterias, exacto. Y las va calcificando. Y eso sí es un problema. Eso sí. Totalmente. Eso sí va incrementando los riesgos de accidentes cardiovasculares y enfermedades coronarias, por supuesto. Y es un examen que pocas veces los médicos solicitan, ¿no? Para medir qué tan calcificadas están las arterias. Y eso es un problema. Sí, sí. El equipo se llama Escalar 777, ¿no? Algo así dice en la esquina. Digamos que nuestro marca, Escalar 777. Ah, ok. Porque Escalar hace, hace... Referencia. Digamos, remembranza a la energía escalar, ¿no? Aunque no es energía escalar, es energía magnética, ¿no? A ese punto que hay que llegar. ¿Qué es la energía escalar? Porque a mí me suena mucho Tesla, cosas así. Cuéntanos un poco. En medio mundo, hablando figurativamente, ¿no? Mucha gente habla de la energía escalar. ¿Y qué es energía escalar? Y que sí, mira, es escalar y que no sé qué, ¿no? ¿Pero qué es la energía escalar? Poca gente lo ha entendido, lo ha comprendido. La energía escalar es la que se genera cuando dos masas colisionan. Imagínense que viene un tráiler y otro tráiler, ¿no? Y colisionan. ¡Pum! Tienen el mismo peso, la misma masa. ¡Pum! Y ahí se quedaron paraditos, ¿no? ¿A dónde se fue esa energía propia generada por el choque? Esa es energía escalar. ¿Ok? Y esa energía se puede generar por medios electrónicos. Ahora lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, una pirámide también genera energía escalar. Pero esa energía escalar pasiva, hay dos tipos, energía escalar pasiva y activa. La pasiva es la que se genera, por ejemplo, en una pirámide, en el interior de una pirámide, ¿verdad? Y la activa es con la que yo puedo encender focos, puedo calentar agua, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esas. Pero igualmente son curativas en cierta medida. Si ahora hay unas máquinas escalares que generan un mundo de energía escalar y sacan chispas y eso puede ser contraproducente porque es demasiada energía, ¿no? Todos los equipos que se prescien de ser o las terapias que se prescien de ser energéticas deben respetar la ley de Arndt y Schultz. Arndt y Schultz son dos fisiólogos alemanes que descubrieron esta ley del efecto inverso o ley de Arndt y Schultz que dice estímulos medios incentivan la actividad vital. Estímulos medios. Estímulos muy grandes apagan la actividad vital y estímulos muy pequeños revitalizan la actividad vital. Es por eso que nosotros en nuestro equipo, yo antes los hacía de 200 gauss. Eso era una locura de campo magnético. Ahora los bajamos a 35 gauss y los resultados han sido simplemente impresionantes, ¿no? Porque respetando la ley del efecto inverso, la ley de Arndt y Schultz. Lo curioso es que yo me pongo el imán así lejos y siento, o sea, puedo sentir el campo magnético como literalmente atraviesa todo mi cuerpo y todavía también parte de mi, vamos a llamarle mi campo natural. Sí, áurico, ¿no? El efluvio bioenergético, por llamarlo así, porque yo lo separo a esta distancia más o menos, pongo el imán, un imán que tú lo compartes de prueba que llega también con el equipo para uno comprobar que todo esté funcionando y me lo coloco a esta distancia y todavía siento en el imán el efecto electromagnético. Es una pasada. Y ahora que mencionas el campo bioeléctrico, eso es energía escalar. Todos tenemos energía escalar. Nuestra célula produce energía escalar. Todo eso que le llamamos aura es energía escalar, pero es energía escalar pasiva. Pasiva. O sea, no nos funciona para encender focos o calentar algo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es la energía escalar, la que se genera cuando dos masas colisionan y se genera un impacto. Pero puede ser que yo ponga, digamos, dos campos magnéticos en contraposición y se anulan. ¿En dónde está esa energía propia de la anulación? Exacto. Eso es energía escalar. Claro, claro, claro. Y ahora se está usando la energía escalar, les voy a mencionar esto, no se asusten mucho, para fines de maldad, ¿no? Por ejemplo, todos esos terremotos que están sucediendo, el accidente que hubo aquí en Acapulco, que lo destruyeron totalmente. Eso se hizo con energía escalar dirigida. Qué raro. Sabemos que hay un aparato que se llama HAARP-H, A-A-R-P, del Aurora Boreal, que descubrió Nikolás Tesla en los años 30. Él lo hizo para iluminar ciudades a distancia, no con finalidades bélicas, ¿no? Pero ahora los están usando para causar daño. Entonces apuntan esas antenas que están en Alaska a la ionósfera. La ionósfera es como un espejo de cargas eléctricas, ¿no? Todo lo que se envía ahí va a rebotar. Entonces ellos mandan pulsos de energía escalar a la ionósfera, calculan el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. A dónde quieren pegar, a dónde quieren atinar. Y así lo hacen. Entonces esa energía escalar brutal, pues tiene cualidades de destrucción terrible, ¿no? Y así están haciendo tsunamis, están alterando el clima, están provocando temblores. Temblores, que ustedes quieran y manden, ¿no? Ese es el mal uso de la energía escalar. Algunas de estas ocho frecuencias que irradia el equipo, que emite el equipo, mejor dicho, coinciden con algunas de las frecuencias propuestas por el doctor Royal Raymond Rife. Totalmente, totalmente. Ah, totalmente. Entonces, sí, por ejemplo, la frecuencia más pequeñita, 1.05, que es una pulsación. Es la primera, ¿no? La primerita, que pulsa así. Muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita. Entonces esa frecuencia activa la hormona del crecimiento. Por ejemplo, aquí dice nada más eso, ¿no? Que la hormona del crecimiento hace todo. Repara todo. Reactiva todos los efectos vitales a nivel celular, a nivel de la membrana. En los huesos, etcétera, ¿no? Entonces nada más con esa frecuencia, nada más con esa podría trabajar el equipo. Pero tenemos las otras siete. Por ejemplo, tenemos Schumann, que es la frecuencia original de nuestro planeta. Ahora ya la adulteraron, ahora ya tenemos como 15 Gertz. Pero nuestro cerebro necesita Schumann original, 7.83 Gertz, y ahí lo tenemos en el equipo. Tenemos 10, por ejemplo, alfa, que es el rango central del enfoque, de la concentración, de la programación. Yo siempre le digo a la gente, mira, aparte de acostarte aquí en tu equipo y ponerte lo demás, los otros módulos, ponte una grabación, una bocinita de un lado, una del otro lado. Así como tú lo propones en tu programa de sanación, Tito, con un programa subliminal, y ahí lo está escuchando la gente mientras está en el campo magnético, ¿no? ¿Por qué? Porque va a entrar en ese estado de relajación, en alfa, etcétera. Imagínense además el efecto que eso va a tener a nivel de curación. Entonces, algo realmente interesante, ¿no? Y algo que no hemos tocado, que no quiero que se me olvide, porque también hay una gran cantidad de enfermedades que están producidas por microorganismos que por una disbiosis, por un sobrecrecimiento o por una infección, lo que sea, pues nos desatan, nos desencadenan procesos caóticos que terminan manifestándose como enfermedades, ¿no? Entonces, el equipo tiene un zapper, precisamente eso, tiene unas... Lo que pasa es que yo ahí sí te he desoído, te he desobedecido, porque tú dices que es mejor hacerlo al final, pero como yo no tengo tanto tiempo, yo hago todo de una vez, yo me pongo mis Google, mis cosas, entonces, los... ¿cómo se llaman? Los aplicadores, se llaman, los que tienen norte y sur y tal. Sí, los aplicadores locales. Ajá, yo me los pongo en distintas partes del cuerpo, como aludiendo además a algunos pares biomagnéticos, ahí me los pongo y cojo con las manos, no sé si estará correcto una mano en una, y en otra, los aplicadores del zapper, pero el zapper también tiene una utilidad muy propia, muy particular, que ha ayudado también a mucha gente, porque acaba con ciertos microorganismos que son patógenos, cuéntanos un poco al respecto. Totalmente, sí. Bueno, el zapper, como yo les dije, todos estos módulos antes se vendían por separado. Bueno, el zapper, estábamos utilizando en equipos antiguos, estos modelos, el zapper de Hulda Clark. Sí, de la doctora. El doctor Hulda Clark, que ya se nos fue de este plano, dejó ese legado del zapper, que era con unos electrodos grandes, se utilizaban en la palma de las manos, pero después surgió un zapper del doctor Bob Beck, Roberto Beck, que la verdad para mí era un genio el hombre, él era médico, médico alópata, y era ingeniero en electrónica, y quién sabe cuántas otras profesiones tenía, ¿no? Pero él diseñó este zapper para el supuesto VIH, ¿no? Y los resultados fueron impresionantes, y para que no lo penalizara el establishment, él regaló el diseño al mundo, ¿lo dio? Bueno, entonces nos basamos en ese zapper de Bob Beck, porque vimos que es más preciso, más útil que el de la doctora Hulda Clark. Muy bueno. Y abarca más, ¿no? Abarca más, creo. Totalmente. Entonces, se aplica en las arterias radial y cubital. Sí, sí. Aquí está la arteria radial. Yo una sola vez lo puse ahí, pero claro, como me da un poco de trabajo ponérmelo uno aquí, el otro aquí, entonces, bueno, te confieso que lo he estado haciendo así. Sí, sí, ¿no? Pero también ayuda un poco en las manos, ¿no? También se puede usar en la palma de las manos, también exactamente, ¿no? Entonces, se forran los electroditos con tantito papel servilleta, se mojan con agüita con sal para mejorar la conductividad. Conductividad. Listo. Ya sea que se apliquen en la radial y la cubital o en la palma de las manos. ¿Y eso qué va a eliminar? Virus, bacterias y hongos, donde quiera que estén. Parásitos también probablemente, ¿no? Nos da un repunte fantástico, ¿no? Para todas estas patologías. Más ahora que pasó lo del CB19, pues olvídense, ¿no? Que ya algún día hablaremos de eso. Claro, claro, claro. Pero antes que se me pase. Se nos queda algo, ¿no? Porque entonces, los Googles. Los Googles. La cama. Los Googles. El SAP, ¿nos falta algo? Los aplicadores locales. Ah, los aplicadores locales, claro, claro. Pero antes que se me pase, quiero comentar un poquito más la función de los Googles. La función real de los Googles es poner los hemisferios cerebrales en fase. Ya sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales divididos por el famoso cuerpo calloso. Y normalmente, un hemisferio va por su lado y el otro por el otro. Y eso da problemas a nivel interno y externo. Porque nuestra mente lo gobierna todo. El cerebro está conectado ahí. Entonces, ¿cómo se pueden pasar los hemisferios cerebrales? Poner en fase para que funcionen a tono. Lo mejor de lo mejor de ambos hemisferios. Sí, una es la meditación, ¿no? Los monjes que se pasan años meditando y logran poner sus hemisferios en fase. Y perfecto, ¿no? Pero nosotros no tenemos a lo mejor tanto tiempo para meditar. Entonces, utilizamos los Googles y en 20 a 25 minutos los hemisferios empiezan a ponerse en fase. Todo esto viene en un libro que se llama Megabrain, que está en Amazon, del señor Michael Hutchinson. Un libro que se escribió en los años 80, pero está vigente totalmente. Todas las investigaciones que se hicieron de todo este asunto, ¿no? Del Entrainment. Se llama Entrainment, la técnica. ¿Qué es Entrainment? Bueno, el Entrainment es como seguir. Vamos a decir, si una persona va corriendo y lo alcanza a otro a mayor velocidad y lo pasa. Y la persona que va aquí despacio dice, no, este no me va a dejar. Entonces, lo empieza a seguir también. Eso es Entrainment, ¿no? Entonces, al cerebro, si le ponemos un estímulo óptico, físico, mecánico, él empieza a seguir ese estímulo, ¿no? Y todos esos estímulos ayudan a poner en fase los hemisferios cerebrales. ¿Para qué? Para acelerar la sanación. Así de fácil, ¿no? Pero además aumenta el coeficiente intelectual a cualquier edad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cerebro tiene plasticidad neuronal. La edad que sea, ¿no? Claro, si tratamos a un niño de 12 años, pues ese está en pleno de facultades. Entonces, no es lo mismo tratar un jovencito que una persona pues ya mayor y sobre todo si no ha tenido pues cierta preparación, digamos, académica, ¿no? Entonces, pero aumenta el coeficiente intelectual. Aumenta también el estado de relajación, ya lo está diciendo Tito, como lo ha experimentado él. Y aumenta la cantidad de energía. Yo me recuerdo cuando yo le adicioné esto al equipo, el Google. Uno de mis promotores le digo, a ver, acuéstate y prueba esto. Este es un nuevo módulo, ¿no? Y como a los 10 minutos se para y dice, a mí no más véndeme los Googles. Claro, emocionado. Y como consecuencia le estuve fabricando porque él desplazaba los Googles así solitos, ¿no? El Zapper también se estuvo desplazando muy bien. Entonces, en cualquier momento voy a hacer otra vez eso de tener los módulos aparte y se pueden. Claro. Cuando aquella persona, el señor de edad avanzada, de 86 años, que utilizó el equipo, digamos, uno de los primeros prototipos. ¿En ese momento era solo cama magnética sin los aplicadores? Nada más tenía los aplicadores, Tito. Ah, era nada más los aplicadores. Sí, no tenía Googles ni Zapper. Pero la cama sí, la cama sí con los aplicadores. Sí, con los aplicadores. Pero la cama sola sin los aplicadores también podría funcionar. Sí, sí, sí. O sea, yo estuve inicialmente fabricando solo el colchón. Nada más. Ahí quería llegar. Porque yo, tú sabes que yo hace muchos años me formé, tengo tres formaciones distintas en biomagnetismo, en par biomagnético, que tú también, por supuesto. Entonces, claro, como yo tengo mis conocimientos de mis pares, yo lo que hago es colocar intuitivamente, pues, los pares, pero con los aplicadores. Tengo la idea de que es mucho más efectivo, así que con los propios imanes como tal. Debe ser más poderoso. Qué honor y qué ventaja platicar contigo y con tu querido público. Pues, es bien fácil platicar con una persona que ya sabe, pero estoy dando información para que el respetable que nos esté viendo y que nos vean, pues, lo puedan también asimilar, ¿no? Esa es la idea. El hecho de que sean pulsantes, que no es lo mismo que emitir perennemente, permanentemente, sino que sea pulsante, es una ventaja sobre una magnetoterapia común y corriente, ¿verdad? Total, total. Es la profundidad de penetración. Además, es la pulsación. Son varias ventajas, ¿no? La pulsación hace que la célula no se acostumbre, ¿no? Entonces, activamos, quitamos, activamos, quitamos, a la velocidad respectiva de la frecuencia, ¿no? Todas son frecuencias bajas, porque se ha comprobado que para regeneración las frecuencias bajas son las buenas, ¿no? Bien. Entonces, segundo, se aprovecha el hecho de la repolarización. Tercero, se aprovecha el hecho de la profundidad de penetración. Por ejemplo, un imán como estos que tengo aquí es aproximadamente del tamaño de una ficha de dominó. Es el clásico que se usa en el par biomagnético. El clásico imán de ferrita o de neodimio. En este caso, es de ferrita. Bueno, entonces, este imán tiene una profundidad de penetración aproximada de 10 centímetros. Yo tengo por aquí algunos también. Ah, ándale, mira. Este es neodimio. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Este porque se me pegó aquí. Ajá. Y son potentes esos. Bueno, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar. Sí, sí, sí. Por eso es conveniente los forros, que es fácil. Porque cuando se pegan así, es muy complicado. Sí, 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 sí. La idea es nada más desplazarlo. Sí, desplazarlo, desplazarlo. Tienes razón. Desplazarlo nada más. Es que son poderosos, de verdad. No, no, sí. Y desplazándolos. Entonces, el campo magnético pulsante, como ya lo mencionó Tito, solamente 35 gauss, puede alcanzar 60 centímetros para arriba, para abajo. El campo magnético, además, atraviesa todo. Luego la persona me dice, oiga, me cansé de estar en el equipo y me tuve que voltear. No importa, el campo atraviesa. Total. Totalmente, ¿no? Para arriba, para abajo, atraviesa la cama en donde esté puesto, atraviesa la ropa, los huesos, todo absolutamente. No hay nada que pueda frenar al campo magnético. Solo el hierro lo puede, no frenar, lo puede conducir, ¿verdad? Pero no lo frena. Entonces, es una fuerza impresionante. Yo siempre he dicho, el campo magnético es un pedacito, lo voy a hacer así, es un pedacito de Dios que nos deja manipular. Imagínense eso nada más, ¿no? Es un pedacito de Dios que nos deja tener control sobre esa fuerza, ¿no? Entonces, imagínense nada más de qué estamos hablando, ¿no? En el caso de los aplicadores, ¿es continua la emisión o también es pulsante? Pulsante, totalmente. Nada más que tenemos una ventaja de los colchones, esos cambian la polaridad solitos. Cada frecuencia tarda dos minutos, dos minutos que son 120 segundos. De esos 120 segundos, 100 segundos son de polaridad norte, lo indica en la carátula del aparato, ahí está, polaridad norte. Los otros 20 segundos es norte-sur, norte-sur, alternadamente, ¿no? Porque el cuerpo necesita más el campo magnético norte que el sur. Cuando nacemos y estamos en buen estado de salud, nuestras células, que son pequeños campos magnéticos, tienen un spin, o sea, un giro del electrón en esas líneas de campo magnético, en contra de las manecillas del reloj, que es el estado sano del tejido celular. Cuando el spin se invierte, es que se va a polaridad sur, y es cuando se inflama, se rompe el tejido, se necrosa, etcétera. Es que está predominando el sur. Entonces hay que arrimarle un polo norte para re-enseñar a la célula y decirle, mira, regresa a tu estado, regresa al redil, sánate, cúrate, etcétera. Es por eso que durante 100 segundos tenemos polaridad norte y solo 20 segundos de polaridad norte-sur. Y eso sucede con cada frecuencia que el campo va. Y se les da un imán pequeñito, que no tengo la mano ahorita, o sí tengo aquí uno. Se les da un... Aquí tengo varios juntos, ¿no? Con este imán pequeñito se puede probar los cambios de polaridad. Está descrito todo en el manual del equipo. En el manual, sí, sí, sí. Entonces tenemos todas esas ventajas, cambios de polaridad total. La intensidad también varía ligeramente. Y bueno, los aplicadores locales se pueden utilizar, como ya lo dijo Tito, para hacer par biomagnético limitado, porque nada más son dos, pero con una profundidad de penetración mucho mayor que la generada por un imán, digamos permanente, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea. Claro, 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 claro. Sí, pero también se pueden, digamos, alternar. O sea, se puede poner el par en un... O sea, se puede colocar un par, luego otro, luego otro, y se va moviendo. Así lo veo yo. Sí, totalmente. Hay personas que luego me preguntan, oye, una migraña. Tengo una persona que tiene una migraña, sobre todo terapeutas, ¿no? Pero la gente que no es terapeuta también lo están usando, porque es muy sencillo utilizar el aparato, ¿no? Y todo está en el manual, se les da asesoría, no hay ningún problema. Entonces, me dicen, ¿cómo trata una migraña? Ah, pues mira, acuestas a la persona en el colchón, ya, le ponen sus gogles, y si le vas a dar una hora de terapia, yo te recomiendo que le pongas los aplicadores en la palma de las manos, norte siempre al lado derecho, sur al lado izquierdo, y le pones media hora. Y la otra media hora, se los pasas a la cabeza, pero norte y norte. ¿Por qué? Donde hay inflamación, decimos, tumor, dolor, calor, rubor. Donde hay tumor, dolor, calor, rubor, todo eso requiere polo norte. Tumor, tumoración, polo norte. Dólor, hay dolor, polo norte. Polo norte. Calor, está rojo, está caliente, polo norte. Y rubor, está rojo, entonces todo eso requiere, acuérdense de la palabrita, bueno, mnemotécnicamente no. Humor, dolor, calor y rubor. Todo eso requiere polo norte. Y me dicen, entonces, ¿para qué el sur? Bueno, cuando hagas par biomagnético o los pares sistémicos que vienen ahí en la palma de las manos, cuando ponemos norte en la derecha, sur en la izquierda, estamos tratando todo lo de la cintura para arriba. Cuando los ponemos en la planta de los pies, igual, norte en la planta del pie derecho, sur en la planta del pie izquierdo, estamos tratando todo lo de la cintura para abajo. Cuando lo ponemos cruzado, norte en la palma derecha, sur en la planta izquierda, entonces tratamos todo lo digestivo. Y para tratar la lateralidad derecha o izquierda, porque mucha gente dice, oiga, me duele aquí, me duele aquí, acá, o sea, todo del lado derecho, digamos, ¿no? O me duele acá, acá, todo el lado izquierdo. Eso se llama lateralidad derecha o izquierda. Normalmente es así. Entonces, para tratar la lateralidad, pues igual colocamos, si es lateralidad derecha, norte en la palma derecha, y sur en la planta del pie derecho. Lateralidad izquierda, norte en la palma izquierda, sur en la planta del pie derecho. Esos son los cinco métodos que utilizan, que utilizan los orientales, tanto en Japón como en India, que hay grandes magnetoterapeutas. Ahí está el doctor Amilla Comar Batacharya, Anil Kameta, gente que son incluso famosos, ¿no? Porque manejan una cantidad de pacientes al día espectacular. Y ellos, pues siempre han manejado la magnetoterapia, tanto de imanes permanentes como de campo magnético pulsante, ¿no? ¿Has probado en casos de procesos degenerativos neurológicos, por ejemplo, Alzheimer, demencia senil, algo así? ¿Tienes alguna experiencia con testimonios? Totalmente, totalmente. Por ahí había un ortopedista que tenía unos problemas ya muy severos con el Alzheimer. Ya sabemos que el Alzheimer, pues, tiembla las manos. Ah, no, como Parkinson. Parkinson, perdón. Bueno, ahorita comentamos Alzheimer, ¿no? Parkinson. Y entonces empezó a usar el equipo. Los resultados han sido espectaculares. Y lo acompañamos con CBD. El CBD que ahora está de moda, ¿no? Claro, claro. Los canabinoides y todo eso. Sí, 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 porque tranquiliza el sistema canabinoide y todo eso. Todo eso. Qué bueno, qué bueno. Yo le digo a la gente, no se lo dejen todo al campo. Tomen, tomen. La sinergia, la sinergia es importante, claro. Y este, en el caso del Alzheimer. En casos del Alzheimer, perfecto. Lo primero es retirar gluten. Claro, gluten y azúcar. O sea, todo lo que genera demasiada glucosa, claro. Así es. Y entonces empezar a aplicar el campo con la regularidad. Yo le digo a la gente, si lo tienes en tu casa, aprovecha, ponte lo diario. Una horita, una horita. Pero mínimo tres veces por semana. Un súper mínimo de tres veces a la semana, ¿no? Y los resultados han sido impresionantes. Había una señora por ahí que, pues, ya no hilaba, ¿no? Ya es terrible, ¿no? Como la pérdida de la memoria es lo más terrible que puede haber. Porque la persona se vuelve necia, repite las cosas. Cuando se le dijo algo, ya se le olvidó. Y luego discute. No, yo no dije eso, mentira. Yo no puse eso allí. Mamá, que la olla, la pusiste a calentar el agua para el café. No, yo no he puesto nada. Sí. Sí, no, claro, claro. Entonces, vital quitar el gluten, porque el gluten genera esa sustancia llamada amiloide, esa proteína, ¿no? Y que va moviendo las neuronas y eso es pérdida de memoria. Entonces, quitar el gluten así totalmente, ¿no? Pero lo que se dice totalmente, el gluten está escondido en muchos productos que venden por ahí en las tiendas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y luego aplicar el campo magnético, sobre todo en la palma de las manos y a nivel de cerebro, ¿verdad? Aquí, norte. En las cienes, por ejemplo. Ahí sí. Ah, ahí sí sería norte-sur o norte-norte. Norte-sur. Ok. Pero yo siempre le digo a la gente, si manejas un método de, por ejemplo, de radiestesia, como el péndulo o la bioenergía, como tú lo haces, Tito, con el par biomagnético. Entonces, se puede detectar qué es lo que necesita la persona, ¿no? Claro, claro, claro. Muy buena idea. ¿Dónde te podemos...? Bueno, yo igual voy a compartir acá abajo el contacto por si alguna persona quiere contactarte, hacerte algunas preguntas sobre el equipo, sobre si le puede funcionar, etcétera. Compartiremos, no sé, tu WhatsApp, ¿será? Tu email, lo que tú me digas. Puede ser, por igual, sí. No hay problema. Perfecto. ¿Nos quieres decir algo ya para la parte final, para despedir? Algo que no puede quedarse. Yo les puedo decir que los grandes de la medicina energética dicen, donde nada haya funcionado, pruebe el campo magnético pulsante. Wow. Donde nada haya funcionado, pruebe el campo magnético pulsante. Qué grande, qué grande. Pues, Gregorio, ha sido un inmenso placer, un honor para mí tenerte en el programa. Ha sido de gran ayuda y qué bueno que estás aportándole tanto a tantas personas que se han dado la oportunidad de probarlo y que han tenido esos resultados tan satisfactorios y que seguro serán cada vez más. Gracias por todo, Gregorio. Y nos vemos en otra oportunidad acá en el programa, seguro, para que toquemos otros temas que quedaron en el tintero. Y a mi audiencia, pues, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Qué bueno. Aplausos para ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.